La raquedbolista mexicana Paola Longoria vuelve a hacer historia dentro del deporte nacional, al obtener la medalla de oro dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, tras vencer 15-13 y 15-7 en la final individual femenil a la guatemalteca Ana Martínez. En el primer set, Longoria López sufrió un poco para dar cuenta de su rival, ya que de tener una ventaja de 7 puntos, Ana Martínez empezó a remar contracorriente, al grado de ponerse a 2 puntos de la mexicana cuando estaba por hacerse del primer juego. Al final, el 15-13 le dio la ventaja. Longoria ya no quiso especular, y para el segundo juego impuso condiciones y dominó de principio a fin. La guatemalteca buscó cerrar con decoro, pero el esfuerzo no le dio para más. El 15-7 final le da la medalla de oro a Paola Longoria. Con dicha medalla, Longoria se convierte en tetracampeona centroamericana, tras lograr la corona individual en Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.